Estamos haciendo la detección de la diabetes porque este es el mes, vamos a decir, mundial o internacional también de la diabetes. Entonces, todos los años nosotros hacemos este control. No solamente en San Carlos Sur, sino también vamos a ir por Hessler, ahora el viernes 18 y por Matilde. ¿Y la gente responde? ¿La gente se acerca? Bueno, en esta campaña un poquito menos, pero en las otras anteriores que hemos hecho, sí, la gente responde muy bien. Porque hay mucha gente que son, vamos a decir ya, diabéticos y les interesa saber, no tienen a veces los aparatitos que se controlan en su domicilio. Entonces recurren a esto. ¿El mecanismo es muy simple? ¿Es un pequeño pinchazo en la llama del dedo? Sí, con la lanceta se pincha. Yo siempre agarro el dedito chiquito que es el más atorrante, digo yo, que no trabaja. Entonces hay gente que dice, ay, pero duele. No, es un pinchacito muy pequeño y bueno. Y de ahí ponemos la cinta con el aparatito y ahí dice la medición. Claro, con esa pequeña gotita de sangre en una cinta reactiva se colocan en el aparato que mide el nivel de azúcar en sangre. Exactamente. Es muy sencillo y muy fácil. ¿Y es rápido? Y es rápido. No se desmayan, no se descomponen, pero es mejor que vengan en ayunas. ¿Viene gente por primera vez o viene gente que ya sabe que padece la enfermedad y quiere medirse igual? Y hay de todos, vienen de todos. Hay algunos que ya han desayunado y bueno, se lo hacemos igual. Pero por lo general, el que no es diabético, por más que a veces desayuna un poquito, no le da mucho. A partir de... Si comen, vamos a decir, esperamos dos horas para hacerle después el control. A partir de qué número se encienden las alertas de que se exceden los niveles de glucosa en sangre. Bueno, lo normal es hasta, vamos a decir, 1.10. Después de 1.10 para arriba, ya vamos a decir hasta 1.15, ya ahí se enciende un poquito la alergia. La alerta para seguir buscando a ver el motivo. Si tiene antecedentes o si es diabético y está en tratamiento con medicamentos. Bien. Una vez que se mide el azúcar en sangre y comienza a encenderse esa luz de alerta, ¿ustedes qué le recomiendan a la persona? ¿Visitar a un médico, a un especialista en particular? ¿Con quién la persona debe corroborar ese estudio que termina de hacer? Bueno, nosotros acá tenemos una doctora que es bioquímica. Ella a lo mejor también puede ayudarme a mí a decirte lo que es correcto o lo que no es correcto, lo que ella recomienda como bioquímica. Muy bien, ¿cómo le va? Hola, saludo de mucho gusto. Gracias por estar. Bueno, viene una persona, se hace el estudio que ustedes lo hacen rapidito y dice, bueno, tiene 1.20. ¿Qué se hace allí? Directamente a su médico y hacer una determinación en laboratorio. Bien. Que esa es más precisa. De todas maneras es muy preciso esto, ¿no? Es precisa esa, sí. Pero de todas formas la otra es mayor. Mucho más exacta. Bien. ¿Y la gente se asusta cuando lo miden ustedes y hay números preocupantes? ¿Se los contiene? ¿Ustedes también hacen esa tarea? Los contenemos, le explicamos y no se asusta. No. Es decir, ¿sabe que lo primero que tiene que hacer es concurrir a su médico? Muy bien. Y él la derivará a un especialista si es necesario. Gracias. 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 Gracias.